¡Uuuh! Dios, quiera que no te enamores de esta manera, Dios, quiera que no te enamores de esta manera. Me dejaste sola después de tenerme, dime tú qué hago yo si mi alma no lo entiende. Por jugar así conmigo tendrás un castigo, no será fácil seguir y aceptar tu olvido. Dios, quiera que no te enamores de esta manera, Dios, quiera que no te enamores de esta manera. ¡Gracias!